El presidente Jorge García Luna, en coordinación con el gobierno del Estado, a través de la Fundación Telmex y el DIP Municipal de Tocatlán, se donaron 14 sillas de ruedas y una silla PCI. Gobierno que trabaja en beneficio para el sector vulnerable de este municipio. Honorable Ayuntamiento de Tocatlán 2014-2016 ¡Gracias!